Bueno, listo, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Les saluda el profesor Félix Gómez, en nombre de la Universidad Católica Santa María de la Antigua. Les doy la más cordial bienvenida a este evento especial. También les doy la bienvenida a todas las autoridades académicas y eclesiásticas que nos están acompañando en esta tarde y también a todo el público que se está uniendo a este evento. Hoy, casualmente, 9 de junio, se conmemoran los 50 años de la desaparición y muerte del padre Héctor Gallego. Muy recordado por la labor, la inmensa labor que realizó con los campesinos en Santa Fe de Veraguas. Pero para las nuevas generaciones que no conocen tanto esta historia, hay muchas interrogantes. ¿Quién era el padre Héctor Gallego? ¿Cuál fue la labor que realizó? ¿Por qué se interesó tanto en los campesinos, en el área de Santa Fe de Veraguas? ¿Cuál es el legado? Porque es un ejemplo a seguir para todos los panameños y un ejemplo a seguir no solamente para toda la comunidad de aquí de Panamá, sino a nivel internacional también. Bueno, muchas de esas interrogantes, casualmente, hoy van a ser respondidas con nuestro invitado especial que va a ofrecer una conferencia para hablarnos sobre la vida del padre Héctor Gallego. Para darle la bienvenida formal a este evento, a continuación les presento al rector magnífico de nuestra Universidad Católica Santa María la Antigua, el profesor Francisco Blanco, que se va a dirigir a todos ustedes. Bienvenido, profesor Blanco. Adelante. Buenas tardes y, como ya dice el profesor Félix, bienvenidos a esta acción que tiene la universidad. Casualmente, hace unos días, el Cardenal Lacunza, quien presidió la Eucaristía de aniversario de la USMA, del 56 aniversario, y después nos dirigió un mensaje. Uno de los puntos más importantes que dijo es que ojalá la Iglesia sienta que la USMA es su universidad. En eso hemos estado empeñados estos 56 años, ¿verdad? Y yo pienso que en actividades como esta se pone de manifiesto ese caminar codo con codo de una parte de esa iglesia con sus características propias, como es la universidad, en su ser universidad, pero ese caminar, ¿verdad?, con la iglesia y poniendo y refrendando, por así decir, aquellos aspectos que les son propios, en este caso, profundizar el pensamiento y la obra de algunas personas importantes, ¿verdad?, en la historia de la iglesia. Así que, bienvenidos y muchas gracias por participar en este acto que además es en un día señalado, un día como hoy es exactamente el 50 aniversario de ese suceso que hoy estamos recordando. Todas las instituciones, todos los países en su historia tienen momentos y tienen personas claves. Nuestra República, pues, solo por mencionar algunos, ¿verdad?, Justo Arosemena, Manuel Amador Guerrero, en fin, todos aquellos que fueron forjando y cada uno de ellos son un punto de inflexión. La historia de la iglesia también, desde el primer obispo, Fray Juan de Quevedo, Monseñor Francisco Javier de Victoria de Luna y Castro, ese primer obispo panameño, que incluso tuvo una gran acción y una gran proyección dentro de la iglesia panameña y también latinoamericana. Monseñor McGrath, por mencionar solo algunos, podríamos mencionar muchos más. Pues bien, yo creo que la figura de Héctor Gallego, con todo y la polémica que se generó, incluso en los primeros momentos, en unos momentos bien difíciles, por así decir, desde el punto de vista ideológico que incluso atravesaba Latinoamérica y la iglesia. Pues bien, una vez clarificadas las aguas, yo creo que la figura del padre Héctor Gallego también se convierte en un hito, también se convierte en un punto de inflexión para la iglesia. Y por eso tenemos el honor de que esa persona que fue un hito, que fue un punto de inflexión, formó, aunque era colombiano, aunque vino desde Colombia, formó parte y se integró a esta vida, verdad, de la iglesia panameña. Incluso ya en la misma línea que hoy en día el padre, el papa Francisco está, verdad, impulsando a toda la iglesia, a la periferia, precisamente para acercar ese evangelio también a los más desposeídos. Así pues, es muy satisfactorio contar, verdad, con la presencia, en este caso, de dos obispos de la conferencia episcopal, reflejando precisamente eso, esa unidad que prácticamente todos los que formamos las distintas diócesis formamos una sola iglesia, la iglesia panameña, que forma parte también de la iglesia universal. Por eso agradecemos muy particularmente a Monseñor Valdivieso, presidente de la conferencia episcopal, que precisamente va a dar también su proyección, sus palabras y su mensaje de este acto, desde esa perspectiva, verdad, de la conferencia episcopal panameña. Y por supuesto a nuestro querido Monseñor Audilio, obispo de la diócesis de Santiago, obispo de la diócesis donde el padre Gallego realizó su obra. Y por supuesto un agradecimiento muy particular al padre Patricio Hansen, también venido del otro lado del mundo, como diría el Papa, pero que desde los años 70 ha compartido y ya es igual de panameño que todos los que hemos nacido acá. Así pues, gracias a todos y sobre todo una oportunidad para nosotros y para los estudiantes que están siguiendo y para otros laicos que también se han incorporado, verdad, con este conversatorio, puesto que después de esa primera conferencia o ese mensaje que diga el padre Patricio, tendremos la oportunidad de hacer preguntas. El padre Patricio que ha estudiado en profundidad, verdad, la figura y la persona y la obra del padre Héctor Gallego. Muchas gracias y ojalá que esta actividad ayude a caminar a la iglesia panameña. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. Y como lo dijo, estimado público, el señor rector se encuentra con nosotros, Monseñor Rafael Valdivieso, presidente de la Conferencia Episcopal, quien también va a dirigirles unas palabras. Bienvenido, Monseñor Valdivieso, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradezco y felicito por este acto, en esta modalidad ahora de Zoom, pero que tan significativo, en una fecha muy especial, al recordar los 50 años de desaparición del padre Héctor Gallego. Y saludos a todos los presentes, a las autoridades, verdad, de la UFMA, a mi hermano Odilio, hermano y vecino. Y de verdad es un acontecimiento que, al reflexionar sobre la figura de Héctor Gallego, yo tendría tres años cuando ocurrió este acontecimiento, y fui creciendo con esa voz que siempre clamaba, ¿dónde está Héctor? Y fue, pues, una figura que quizá de niño, de joven, cuando no estaba tan involucrado en la iglesia, ya esa figura de Héctor Gallego marcaba mucho en el camino, en todo lo que representaba la iglesia para nosotros, la vida de fe, la vida de la comunidad cristiana, y ya era como una persona que, sin tener como conciencia, ¿verdad?, de lo trascendente, que era esta experiencia, ¿verdad?, de su desaparición, ya más adelante la misma formación y en esa madurez, ¿verdad?, que uno va adquiriendo en la fe, donde se va entendiendo todo el valor que tiene esto, ¿verdad?, el sacrificio, el martirio, el desaparecer de esta forma, ya eso fue como marcando un aspecto importante dentro de esa concepción que iba teniendo sobre lo que es la iglesia en Panamá, lo que es el sacerdocio, lo que es esa misión de predicar el evangelio en comunidades o en lugares tan limitados y predicar un evangelio que no se queda en concepto, sino que se transforma en un camino, un estilo de vida que lleva a eso, a levantar a la persona dentro de sus limitaciones, de las situaciones de pobreza existiendo toda una riqueza en el ambiente, en la tierra, en todo lo que se podía producir y ayudar a ese campo, ¿verdad?, de dignificar más sus vidas, su trabajo, la organización, todo el tema, ¿verdad?, de la cooperativa y todo lo que implicaba ese deseo de elevar la visión, la concepción de la propia dignidad del mismo campesino, de las personas que quizá y que son realidades que se siguen viviendo, se va marginando, pisoteando o haciendo un juicio, quizá tan pobre que no alcanza esa visión de Dios que la percibe ese mensajero de Dios que llega a predicar, que se involucra con ellos y que tiene esa visión de tratar de levantar en todas las dimensiones, ¿verdad?, a la persona. Entonces, a recordar estos 50 años de su desaparición, quizá hay como dos aspectos que a mí me marcan mucho, ¿verdad?, en esta reflexión sobre la vida, sobre este testimonio del padre Héctor Gallego. Y lo primero es esa visión que uno tiene de la iglesia y cuando digo iglesia es de este proyecto, de un mundo, una humanidad nueva, ese proyecto que Cristo inaugura con la predicación del evangelio, con ese mandato, ¿verdad?, que necesitábamos algunos domingos atrás de ir a anunciar el evangelio, a transmitir una nueva imagen de Dios, una concepción, de una experiencia de Dios que marca, que toca, que transforma y que a lo largo de esa historia de salvación, esa historia o el caminar de nuestra iglesia, en cada acontecimiento que vamos viendo en distintas épocas y momentos, siempre y sobre todo en esos acontecimientos donde la predicación ha sido tan viva que se da a través de la sangre de los mártires, de los sacrificios de aquellos que por luchar por una causa, por los pobres, por el evangelio, por los enfermos, es decir, todo esto que a través de sus martirios es un anuncio que impacta, que marca, que se vuelve un acontecimiento que estremece el camino de la comunidad y que en todo eso, en esa experiencia, ¿verdad?, del caminar de la iglesia, se va sintiendo en estas personas que viven de una manera radical y entregada y quizá a veces hasta en el silencio, pero que en ese silencio estas experiencias marcan tanto, uno percibe en todo eso la acción de Dios, ese actuar de Dios que a través de muchos acontecimientos y experiencias que vive la persona a modo personal, ¿verdad?, va sintiendo la llamada y algo que lo mueve a vivir más ese mensaje que el Señor está confiando. Y se percibe eso, ¿verdad?, en la historia, ¿verdad?, a lo largo de la historia del camino de nuestra iglesia en la vida de tantos santos, mártires, hombres y mujeres que han marcado tanto la vida de la fe, la vida de la experiencia de Dios en muchas comunidades. Y yo recuerdo cuando estaba en el seminario había un padre que nos contaba que había sido compañero de seminario en Colombia, del padre Héctor, hablaba de su personalidad, que era muy callado, muy tímido, alguien que quizá no prometía tanto como lo que quizá en esto que él mismo decía, al escuchar todo, cómo se fue involucrando, cómo se fue metiendo, cómo se fue encarnando en esa realidad que vivió en Santa Fe, fue como una transformación, una conversión, algo que impactó, sin perder ese silencio, esa manera tan sencilla de ser, marcó con su trabajo, con su entrega, con el meterse y esa lucha, ¿verdad?, que vivió con ellos, en esa experiencia, ¿verdad?, de un sacerdote que, ya como decía el profesor Blanco, que viniendo de Colombia con otra realidad, llegar a Santa Fe, toda esa realidad que vive y cómo esto, como decía hace un momento, va marcando la vida de la iglesia, a veces sin conocerla tanto, es una figura que nos hace sentir la iglesia, en eso percibo, pues esa mano de Dios, ese toque de Dios, el estilo de Dios que se va manifestando en esos testimonios de personas como el Padre Héctor, que muestra, ¿verdad?, en su entrega a la comunidad y aquellas obras que quiso realizar, quizá ese deseo de hacer vida, realidad, en la comunidad, a nivel personal y a nivel de ese ambiente social que se vivía, hacer vida esa palabra, ese evangelio que el Señor nos ha confiado. Y el otro aspecto, ¿verdad?, es así como la vida de los mártires, la vida de aquellas personas que han hecho cosas extraordinarias, que han marcado la experiencia de la iglesia. Yo recordaba una vez que visitábamos Guadalajara, en México, ahí en Guadalajara tienen a nivel mundial el número de mayor vocaciones, ¿verdad?, los seminarios tienen, creo que más de 500 vocaciones, tienen como tres seminarios y es un pueblo muy religioso. Y hablando de esta temática, las vocaciones, preguntamos cuál era lo efectivo, el éxito, de que hubiese tantas vocaciones. Y el rector nos decía el testimonio de los mártires, la devoción a la Virgen de Guadalupe, pero el testimonio de tantos mártires, ¿verdad?, que en esas comunidades impactaron la vida de su pueblo, marcaron la vida de estos pueblos y creo que es eso, era una predicación donde es muy lamentable doloroso la experiencia del martirio, las persecuciones, las situaciones difíciles, ¿verdad?, lo que comentábamos quizá antes de empezar la reunión de todo lo que uno se imagina que pudo haber vivido el padre Héctor es una experiencia dura, dolorosa, pero que ese sacrificio, los sufrimientos, lo que él padeció, ha dejado un fruto grande, ha marcado, ¿verdad?, no solamente a la comunidad de Santa Fe, sino a toda la iglesia panameña, es algo que dentro de la historia de esta iglesia en Panamá, así como ha habido tantos acontecimientos que quizá para nosotros son historias que se dieron desde el momento en que inició la evangelización en América, en concreto, ¿verdad?, en Panamá, dentro de tantos acontecimientos para nosotros la figura de Héctor Gallego hoy en nosotros representa mucho su vida, su trabajo, su acción pastoral y sobre todo su entrega, ¿verdad?, a través de esta situación tan dolorosa que hemos vivido como iglesia, ha sido, en medio del dolor, quizá un signo que nos marca, nos inspira, nos mueve, nos recuerda, ¿verdad?, esa obra que Dios realiza a través de sacerdotes y personas que tratan de vivir de una manera dinámica, cualizada, encarnada, todo este mensaje del evangelio, esa misión de predicar esta buena noticia en un pueblo, en rostros concretos, ¿verdad? Por eso creo que es un acontecimiento muy especial celebrar o recordar hoy, ¿verdad?, de estos 50 años de su desaparición, que no es recordar así en un ambiente de protesta o de, sino en un ambiente de gratitud, sobre todo a Dios, un ambiente, ¿verdad?, en donde reconocemos esta experiencia que fue dolorosa, pero que ha sido muy grande, muy fecunda, ha sido, pues, una bendición en el caminar de nuestra iglesia. Así es que, ahora nuevamente mi agradecimiento a la Universidad de Santa María de la Antigua por este evento, por esta iniciativa y que ojalá, ¿verdad?, así como decía el profesor Blanco, que sea también, como decía el Cardenal, una universidad que haga sentir la iglesia, que se siente iglesia y que realmente, hasta a lo largo de este caminar, siento que actividades como esta nos hacen reavivar, ¿verdad?, de estos tesoros que tiene nuestra iglesia como el testimonio del Padre Héctor. Gracias y bendiciones. Gracias, Monseñor Valdivieso por sus palabras y como usted bien lo ha dicho, definitivamente, la USMA es la universidad de la iglesia y este es el inicio de algunas de las actividades que la USMA está realizando este mes, precisamente para conmemorar la vida del Padre Héctor Gallego y todo su legado y toda esta serie de actividades que vamos a tener, pues, van a finalizar el 30 de junio, también con el estreno mundial de la obra de teatro El Gran Maestro sobre la vida del Padre Héctor Gallego que va a ser a correr a cargo del teatro El Desván de la USMA y que le haremos llegar la invitación posteriormente para que nos acompañe ese día el estreno mundial de la obra El Gran Maestro para honrar la vida casualmente del Padre Héctor Gallego. Como les decía, estimado público, también se encuentra con nosotros dentro de los invitados especiales que tenemos y que había mencionado nuestro rector, Monseñor Audilio Aguilar, obispo de la diócesis de Santiago, diócesis casualmente donde trabajó el Padre Héctor Gallego y él también quiere dirigirnos unas palabras. Bienvenido, Monseñor Aguilar. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todos los panelistas, al señor rector. La verdad que me alegra grandemente el poder participar en este conversatorio. Desde que llegué a ver algo como obispo, he estado siempre los 9 de junio en Santa Fe, celebrando la Eucaristía a la día de la mañana por el alma del Padre Héctor a memoria, memorando su desaparición. Hay tantas cosas que se pueden decir del Padre Héctor que uno va escuchando los testimonios de la gente y que impresiona, impresiona de él. Primero, Santa Fe de Veraguas no es lo que es hoy. Hay carretera una hora de Santiago. En aquel entonces solamente en carros de esto que llaman comando, se llegaba hasta allá y en avioneta. Esto, pues él llega, su obispo, don señor Legarra, le pide que vaya a Santa Fe y él, pues, obedece. Una cosa muy importante es la comunión, el cariño, el aprecio que existía entre el obispo, don señor Legarra y el Padre Héctor Gallego. Lo que hacía el Padre Héctor siempre estaba en comunicación con su obispo y yo creo que una de las personas que más sufrió su desaparición fue precisamente monseor Legarra por todo lo que significó para él que un hijo desapareciera de esta forma y que, pues, no se pudo o no pudo él lograr nada por esclarecer la verdad. Pero el testimonio de la gente también es interesante porque nos presentan a Héctor Gallego o me han dicho, pues, no lo conocí, tenía siete años cuando desapareció Héctor Gallego. Me dicen que era un hombre de estatura pequeña, era un hombre frágil, podemos decir, pero que este hombre caminaba, caminaba, caminaba 12 horas, 14 horas para ir, encontrarse con las comunidades, compartir con las comunidades. Yo creo que esta expresión del Papa Francisco, pastor con olor de oveja, el Padre Héctor prácticamente lo vivía. Él iba, compartía el café con la gente, compartía lo que la gente tenía, dormía en donde le ofrecían para dormir, pues, no solamente era Santa Fe, llegaba hasta Calo Bébora caminando, entonces, la verdad que es impresionante todo el trabajo que realizó. En aquel entonces salió el documento de Medellín y él, junto con la Biblia de Medellín, pues, era lo que él iba enseñando y compartiendo con la gente. Como decía una persona frágil, pero también me decía un sacerdote que le comentaban que si él llegaba a una comunidad y de repente encontraba un niño enfermo, pues, él no le importaba regresarse caminando con ese niño al hombro para traerlo a que tuviera asistencia médica, o sea, un hombre que vivió la caridad también en grado, podemos decir, heroico. Entonces, hay tantas cosas de Héctor Gallego, de hecho, él fundó la cooperativa La Esperanza de los Campesinos, una cooperativa que en aquel momento pues, significó mucho, ¿por qué? Porque, de hecho, lo que se cuenta era que los campesinos tenían que vender su café al precio que las personas decidían. Entonces, él precisamente fundó esta cooperativa para ayudar a los campesinos. O sea, fue un hombre perseguido, se le quemó su casa, estaba amenazado. Entonces, pero él seguía en lo mismo, o sea, en ningún momento sintió cobardía, en ningún momento sintió miedo de decirle a los mismos, pues sácame de Santa Fe que estoy amenazado, sino al contrario. Él era un hombre que trataba de llevar adelante la obra que la iglesia en ese momento le encomendaba. Entonces, creo que es impresionante que uno se encuentre todavía con personas muy mayores y le pregunto, ¿estás conocido al padre Héctor? Y le digan a uno, sí, yo lo conocí. Yo estaba alejado de la iglesia y precisamente por ese cariño, por ese contacto con el padre Héctor, yo estoy en la iglesia desde aquel entonces, yo sigo en la iglesia gracias al trabajo del padre Héctor Gallego. Entonces, yo creo que la figura del padre Héctor, muchos quizás han querido utilizarla negativamente, pero creo que no. Fue un hombre heroico, un hombre trabajador, un hombre que fue pues coherente con lo que vivió, era un hombre pobre, vivía en medio de la pobreza de los campesinos, era un campesino más, no fue un hombre que, digamos, rehuía al trabajo, al contrario, lo que se le presentaba pues trataba de llevarlo adelante. Yo creo que para todo, como ha dicho Monseñor Valdivieso, pues la figura de Héctor es impresionante y ojalá pues esto siempre lo recordemos y lo recordemos con alegría porque ciertamente el lunes cuando se nos hablaba en las bienaventuranzas dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino, yo pensaba hoy precisamente en Héctor Gallego, dichosos los que trabajaban por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos, yo pensaba en Héctor Gallego que trabajó por la justicia, que fue pobre de espíritu, que vivió la caridad y que de verdad hizo suya las bienaventuranzas. Yo creo que fue una bendición, ha sido una bendición para esta diócesis, la presencia de Héctor Gallego y aquí estamos pues para seguir adelante animados por la memoria de este hombre que trabajó, que quiso al campesino, al indígena, que se entregó a ellos con toda valentía y de verdad con todo su corazón. Muchas gracias por esta invitación y creo que ojalá pues que esta figura de Héctor Gallego nos siga iluminando. Gracias Monseñor Aguilar por sus palabras y precisamente esta actividad casualmente es importante para la USMA porque como usted hablaba de que hay personas ya de cierta edad que todavía lo recuerdan, también la USMA le interesa mucho que las nuevas generaciones, nuestros estudiantes que conforman nuestra comunidad universitaria conozcan precisamente la vida del padre Héctor Gallego y su legado porque es importante siempre recordar a seres humanos como el padre Gallego que le han dado tanto a otros seres humanos. Como usted lo dice las bienaventuranzas que él casualmente las practicaba eso es importante y la verdad que cuando uno es un ser humano desprendido y que trabaja en bien de los otros seres humanos uno recibe mucho y es importante recordarlo. Bueno, antes de comenzar la conferencia tipo conversatorio como digo yo quiero avisarles pues a todo el público presente que está con nosotros que las preguntas que les vayan surgiendo las interrogantes que tengan que quieran hacer a medida que nuestro panelista invitado de esta tarde vaya dando la conferencia ustedes pueden ir escribiéndolas en el chat de aquí mismo de Zoom para al final entonces responderlas. Bueno, ahora a continuación les voy a presentar a nuestro invitado especial que nos va a hablar sobre el padre Héctor Gallego. Él es doctor en teología y especialista en doctrina social de la iglesia es párroco de la iglesia de Santa Cruz en Chilibre que atiende numerosos numerosas comunidades rurales y por muchos años ha sido director de la pastoral social del arquidiócesis. Ha publicado escritos y un libro sobre el padre Héctor Gallego y es profesor aquí en nuestra universidad en la USMA en la Facultad de Humanidades y Teología. A continuación pues les presento al padre Patricio Hansen quien nos va a ofrecer esta conferencia. Bienvenido padre Hansen. Tiene que activar el micrófono que no lo tiene activado padre. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias y felicidades a las autoridades eclesiásticas y académicas también que asisten a este conversatorio. Para conocer un poco más el trabajo del padre Héctor Gallego es importante saber que el padre era colombiano del departamento de la Antioquía y pasó sus años de seminario en Medellín sobre todo el seminario mayor donde conoció a Plinio Mojica que es de Veraguas. Entonces que con toda la pobreza y de la falta de sacerdotes en la diócesis en una nueva diócesis que recién se había creado en el año 64 bajo el impulso de Monseñor Marcos Gregorio Magrath que fue el primer obispo residente de Santiago de Veraguas. Así que el padre Héctor vino a Teraguas bajo el impulso del Plinio Mojica que lo invitó y contó un poco las dificultades de los campesinos en Santa Fe y en todas las diócesis. Fue ordenado sacerdote en el año 67 por Monseñor Magrath porque Monseñor Magrath también participaba en la preparación de la conferencia de Medina y para entender bien el trabajo del padre Héctor Gallego tenemos que ubicarlo también dentro del marco del concilio Vaticano II yo creo que muchos jóvenes quizás no se acuerdan del concilio no conocen el concilio Vaticano II sin embargo el concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento de la iglesia más importante en el siglo pasado desde el año 62 hasta 65 en Roma se reunieron todos los obispos del mundo durante dos tres meses cada año durante cuatro años y donde pensaron y reflexionaron seriamente sobre cómo debe ser la presencia de la iglesia en el mundo de hoy así que el concilio para mí es uno de los acontecimientos más importantes de la de la iglesia a nivel mundial porque abrió las ventanas de la iglesia al mundo y también quiso regresar las fuentes del evangelio entonces habla también de la iglesia como pueblo de Dios que todos somos parte activa parte plena de la iglesia la iglesia no es solamente los sacerdotes y los obispos y las hermanas religiosas sino cada miembro de la iglesia es parte pueblo de este pueblo sacerdotal fermento del reino y también la iglesia en el concilio Vaticano II ya abre la ventana de la iglesia al mundo de los más pobres y afligidos y después del concilio los obispos de América Latina quisieron aplicar toda la novedad del concilio Vaticano II en Medellín en esta conferencia general del episcopado de América Latina y Monseñor Magrath era uno de los obispos prominentes de esta conferencia y publicó un artículo presentó un discurso una intervención sobre los signos de los tiempos y en su declaración final al final de la conferencia dicen los obispos como cristianos creemos que esta etapa histórica de América Latina está vinculada íntimamente a la historia de salvación a la luz de la fe hemos realizado un esfuerzo por descubrir el plan de Dios en los signos de nuestros tiempos interpretamos que las aspiraciones y clamores de América Latina son signos que revelan la orientación del plan divino nuestros pueblos aspiran a su liberación y a su crecimiento en la humanidad entonces debemos terminar la separación entre fe y vida y debemos alentar una nueva evangelización para lograr una fe lúcida y comprometida y entre las conclusiones pastorales de Medellín se dice entre otros despertar en los cristianos una viva conciencia de justicia infundiendo un sentido dinámico de responsabilidad y solidaridad alentar también y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias organizaciones hacer de la parroquia un conjunto pastoral vivificador de las comunidades de base así la parroquia ha de ser ha de descentralizar su pastoral en cuanto a sitios funciones y personas y es en este ambiente que realmente el padre Héctor inicia su labor entonces como primer parroquio también de San Pedro Apóstol en Santa Fe entonces lo primero que hace es dividir la parroquia en centros descentralizar la parroquia también para poder visitar los diferentes centros más o menos eran unos 11 centros siempre el padre Héctor reflexiona la vida a la luz del evangelio trata de promover en la actitud de la gente una actitud de cambio de asumir su responsabilidad frente a la situación de opresión y de marginación que viven los campesinos entonces después de medio año de trabajo se reúne con los responsables de las diferentes comunidades para formarles y capacitarles para que puedan asumir más su responsabilidad dentro de esta nueva iglesia con una conciencia crítica y actitudes de cambio entonces nunca el padre adopta una posición paternalista creen la capacidad de la propia comunidad para afrontar sus problemas y sabe que algún día si falta bueno que los campesinos tendrán que seguir el camino una de las mayores dificultades que enfrenta el padre es el conformismo y la pasividad de la gente entonces a la luz del evangelio y desde la reflexión de la vida a la luz del evangelio entonces promueve cambios en el sentido de una mayor dignidad de la persona humana dice el padre en una entrevista que hace unos cuantos días antes de su desaparición las personas se respetan mucho más hay más comunicación entre las personas es un ambiente más humano un ambiente más optimista en el sentido de realizar cambios y de trabajar con su propio futuro y al mismo tiempo el padre está consciente que un movimiento aislado no podrá enfrentar todos los problemas del mundo actual porque el mundo dice esencialmente un mundo individualista entonces por eso se necesita un cambio de actitud en la persona una actitud más abierta a las realidades que vive el mundo entonces la utopía del reino que es cambio de no solamente de actitudes personales pero también la actitud en el sistema que estamos viviendo para que sea un sistema mucho más humano los conflictos en la vida de Héctor Gallego no sirven porque Héctor era conflictivo por mentalidad sino realmente vivía en una situación de marcar de explotación de los campesinos por los patrones y terratenientes ya los campesinos habían decidido por ejemplo en mayo de 68 de no participar en las elecciones en aquel tiempo porque todos los que iban a ser elegidos eran terratenientes o dueños del pueblo entonces Héctor busca un cambio realmente una mentalidad de cambio y una cosa concreta donde los campesinos como dice Monsignor Audilio era la dependencia de los de las tiendas entonces por eso Héctor formó la cooperativa al inicio la cooperativa lo acusaron de comunista lo acusaron de que se iba a ir con el dinero una vez que la cooperativa estaba floreciendo tratando de desmoralizar o desautorizar o desautorizar el trabajo que hacía Héctor Gallego y si no resulta eso entonces empiezan ya a amenazar por ejemplo el gobierno presionó para que la cooperativa fuera una institución del gobierno pero si eso tampoco no funcionó entonces empezaron con acciones de más violencia ya habían acusado a Héctor de haber quemado la planta eléctrica que había dado Álvaro Belnaza que era un primo hermano del general Omar Torrijos Herrera entonces en el año 1970 ya en la fiesta del santo patrón de San Pedro rompieron la casa donde estaba la imagen de San Pedro enero de 1971 el padre regresa a Colombia para visitar a su familia y su familia insiste que no regrese que no vuelva a Panamá porque corre el peligro realmente de la desaparición cuando regresa a Panamá uno de los señores de Santa Fe había comprado un terreno que quería ahora sacar a una señora que tenía ahí su casa sin embargo los campesinos rodearon la casa para proteger y defender la señora Juana sin embargo en una de las protestas uno de los hijos de los teratenientes había ya exclamado en alta voz al cura hay que matarlo y efectivamente el 23 de mayo quemaron el rancho del padre donde vivía el padre Hector Gallego y el 9 de junio es arrestado medianoche por tres miembros de la Guardia Nacional y desde entonces es desaparecido sin embargo vemos como el padre Gallego trabajó siempre desde el evangelio y por un cambio en las actitudes para que los campesinos pudiesen vivir una vida más digna en aquel tiempo cuando desaparece el padre Hector Gallego el obispo de Santiago de Peraguas Monsignor Martín Legara escribe y da un testimonio muy bonito del padre Hector Gallego dice no es nuevo lo que sucede el profeta no puede morir en casa propia Jesús el profeta por excelencia fue llevado en la noche también en la noche el padre Hector fue arrancado de los suyos de la casa de un campesino con violencia y con engaño el padre fue un auténtico testigo del evangelio por su paciencia y sufrimiento de toda clase frecuentemente fue molestado e investigado vivió la escasez de comida de libros vivió la pobreza en el vestir fue golpeada y encarcelada y por qué por defender la causa de los pobres los campesinos de Santa Fe sufrió la dura condición de ellos del trabajo de sol a sol con el machete en la mano el recorrer largas distancias sin caminos la incomodidad de las lluvias ha pasado muchas noches sin dormir Héctor vivió la autenticidad de una vida sacerdotal da testimonio Martín Legara es decir del hombre entregado a la comunidad no se contentó con hablar sino que pasó a práctica lo que predicaba el padre lo llevaron porque no cabía en el marco de la injusticia y marginalidad del campesino él quiso crear una conciencia liberadora llevando el evangelio a los más pobres de Panamá es el testimonio que da Monsignor Legara en una de sus interlocuciones entonces cuando estamos ahora 50 años de la vida de Héctor Gallego uno puede preguntarse que de la vida de Héctor Gallego nos impulsa y nos interroga como iglesia porque vemos que hay nuevos desafíos también por ejemplo la brecha entre ricos y pobres en Panamá ha crecido a pesar de todos los esfuerzos la falta de conectividad ahora estamos en pandemia hemos visto muchos estudiantes del campo como han abandonado la escuela por falta de conectividad primero no hay internet o después también por el celular es muy caro vivimos en América Latina una democracia frágil el Papa Francisco ha escrito también la encíclica sobre cuidados la casa común es otro de los grandes desafíos nuevos que tenemos por delante y hay una abundancia de información muchas veces cuando no hay conciencia crítica entonces crea más bien confusión en mucha gente por ejemplo frente a las vacunas hay tanta gente que se opone porque escuchamos de todo a través de los medios de comunicación pero si no hay una interpretación interpretación clara o una concientización crea más confusión así que son nuevos desafíos hay también temas pendientes por ejemplo la falta de administración de justicia en nuestro país porque con Héctor una de las nuevas formas de matar es la desaparición hace más difícil la investigación no hay evidencias sin embargo para la iglesia lo más importante no es tanto encontrar el cuerpo de Héctor sino sobre todo seguir el camino seguir la misma el mismo trabajo de evangelización y de lucha por la justicia que hizo Héctor Gallego Héctor mismo dice en un momento dado si desaparezco no me busquen sino sigan el camino en el mundo también de hoy tenemos un imperante neoliberalismo un rampante individualismo es muy conocido cada una lucha por lo suyo y quizás en la universidad también muchos estudiantes solamente buscan su propio futuro su propia comodidad sin embargo Héctor insiste que hay que cambiar el sistema que es también no solamente las actitudes personales que tiene que cambiar sino también el sistema global por eso dice ningún movimiento puede avanzar y lograr un cambio cuando queda aisladamente tiene que vincularse también con otros movimientos y pensamientos que trabajan en la línea de un nuevo gobierno mundial y eso me hace pensar también en lo que ahora está muy de moda hablamos siempre de la vacunación del rebaño que no es suficiente que hay unos cuantos convencidos sino no es aisladamente que vamos a convencer y cambiar el mundo se necesita realmente que muchas personas piensen en la misma línea por eso tenemos una iglesia necesitamos una iglesia de puertas abiertas una iglesia misionera una iglesia que realmente sea agente de cambio y quizás quisiera terminar un poco con cuáles son los puntos del método pastoral de Héctor que son de mucha actualidad y que son válidos también para nuestro tiempo primero Héctor habla de una iglesia pueblo de Dios un pueblo sacerdotal al servicio del reino eso es el gran aporte del concilio Vaticano II y no quiere un clericalismo sino cada cristiano es responsable en el pueblo de Dios es un pueblo de sacerdotes también después por eso es tan importante la formación de los laicos que eso es un trabajo muy importante que hizo Héctor la formación de sus responsables en las diferentes comunidades Héctor también trabajó siempre desde la fuerza del evangelio cuando se confronta la realidad que vivimos con el evangelio induce a una actitud de cambio y una actitud de respeto para la persona humana entonces Héctor insiste también en la descentralización en las pequeñas comunidades viven los sacramentos en cada comunidad donde hay relaciones personales entre las personas donde la fuerza se siente en la comunidad al servicio del reino por eso es importante insistir desde el evangelio siempre en la dignidad de cada persona humana y también la acción no violenta porque Héctor siempre actuando desde el evangelio quería convencer a los campesinos de la necesidad de cambio desde la fuerza del evangelio la fuerza del evangelio que es una fuerza de cambio pero es una fuerza de la acción no violenta es un cambio diferente que el sistema marxista porque muchos dicen que Héctor era marxista pero yo creo que la dignidad de cada persona humana y la no violencia con la cual actuó Héctor es completamente diferente al sistema marxista también la opción por los pobres Héctor insistió también siempre en la acción y el apoyo a la gente más pobre y humilde entonces dice Monseñor Domingo Ulloa ahora escribe para la reflexión de este domingo 6 de junio Héctor era un hombre entregado al servicio pastoral a la evangelización su vida nos ha dejado un legado realmente se entregó de cuerpo y alma al pueblo de Dios que le fue confiado aun en los momentos de calumnia y persecución de parte del sistema militar vivió la pobreza evangélica la autenticidad de la vida sacerdotal su testimonio de vida y entrega a las clases empobrecidas debe ser para nosotros para esta y para las futuras generaciones una fuente de inspiración ojalá que 50 años después de la desaparición de Héctor Gallero quizás muchos jóvenes no han conocido personalmente a Héctor pero de todo modo su vida nos inspira también hoy en día para ser una iglesia comprometida con los más pobres de nuestro país una iglesia que insiste en el cambio desde abajo desde la misma organización del pueblo así que ojalá que los jóvenes se atrevan a pensar y reflexionar en esta vida de Héctor Gallero que es un modelo para nosotros cuando sean preguntas con mucho gusto voy a tratar de contestar gracias padre gracias por la pequeña conferencia que nos ha brindado si hay un par de preguntas inclusive les digo al público que está presente con nosotros que todas las preguntas que quieran hacer las vayan escribiendo por favor en el chat y que el padre con mucho gusto lo va a responder padre antes de comenzar con las preguntas yo quería aprovechar aunque estoy moderando el evento de hacerle una pregunta que me interesa saber el padre Gallego donde estaba antes de venir a Panamá por qué quiso venir a Panamá o sea qué fue lo que hizo que se interesara en venir a Panamá ya yo no conozco tanto la historia pero creo según he escuchado como que inclusive cuando él llegó a Panamá no era sacerdote todavía me podría contar un poquito acerca de eso o sea qué lo inspiró por qué quiso venir acá por qué se interesó en Panamá bueno conocí a Panamá por el testimonio del del seminarista también Plinio Mojica que encontró en el seminario de Medellín y también allá conoció a Monseñor Magrath que estaba preparando como secretario de la conferencia episcopal de Medellín así que él mismo era hijo de campesinos ¿no? en ese sentido vivió la pobreza del campesino el trabajo duro del campesino pero cuando escuchó del padre Plinio Mojica que en Panamá había en esta nueva diócesis recién creado la diócesis de Santiago de Veraguas que había tan pocos sacerdotes entonces él se interesó por venir llegó a Panamá en condición de diácono en el año 66 y después de la ordenación se puso al servicio de la nueva diócesis de Santiago de Veraguas y fue nombrado por Monseñor Magrath que era el obispo entonces de Santiago de Veraguas como el primer páraco de la nueva parroquía San Pedro Apóstol de Santa Fe interesante o sea era seminarista cuando llegó a Panamá y entonces lo ordenaron sacerdote acá en Panamá bueno lo ordenaron en Colombia en Medellín Monseñor Magrath lo ordenó vino inmediatamente a Panamá porque Monseñor Magrath estaba mucho en este tiempo en Medellín por la conferencia que se estaba preparando en Medellín la conferencia de los obispos de América Latina en Medellín en el año 68 entonces fue ordenado en 67 y se vino a Panamá inmediatamente y fue primer páraco entonces la nueva parroquía San Pedro Apóstol y otra pregunta padre antes de comenzar con las preguntas del público yo he escuchado mucho sobre el tema de las cooperativas pero también sé que en esos tiempos había mucho analfabetismo entre los campesinos entre los indígenas y que el padre gallego se interesó mucho también por esto y precisamente por educarlo usted no pudiera hablar un poquito acerca de lo que hizo o cómo fueron los proyectos que el padre hizo para poder ayudar en la educación de reflexionar con los campesinos de Héctor era siempre salir y partir desde la realidad que vivían los mismos campesinos y a la luz del evangelio buscó entonces una actitud de cambio así que no se trata tanto de intelectualmente enseñarles a leer pero sobre todo a reflexionar críticamente sobre la realidad que están viviendo de tal manera que a la luz de las experiencias de vida de la propia comunidad o de la familia en la comunidad entonces Héctor reflexiona sobre eso y a la luz del evangelio busca actitudes de cambio porque en el tiempo de Héctor era un poco difícil porque una de las actitudes del campesino era la pasividad y el conformismo no el dejarse simplemente guiar por el patrono y buscaban muchas veces para el bautismo un patrono de recursos para tener una cierta estabilidad económica quizás entonces era apoyarse en un sistema de dependencia y Héctor realmente ayuda al campesino a liberarse de este sistema de dependencia de los tenderos a través de la cooperativa para que los mismos campesinos aprendan a defenderse por sí solos muchas gracias padre bueno voy a comenzar con las preguntas por parte del público la primera pregunta que nos hace Markel de Montenegro aparte de agradecerle que esté con nosotros brindándonos esta conferencia y está aquí con nosotros en este conversatorio ella quiere saber si la iglesia universal reconoce como mártir a Héctor Gallego y al mismo tiempo Francia Cedeño nos pregunta si se ha realizado alguna gestión para la beatificación del padre Héctor Gallego bueno las gestiones de beatificación tienen que venir desde la misma diócesis de donde vivió y donde desapareció el padre Héctor Gallego así que es en cierto sentido la diócesis de Santiago de Veraguas que tiene que tomar la iniciativa en solicitar la beatificación pero popularmente Héctor Gallego ya es un profeta es un mártir de la iglesia de América Latina por su trabajo y el reconocimiento oficial porque cuando se canoniza a alguien oficialmente es un reconocimiento oficial sin embargo para el pueblo católico de Panamá Héctor ya es un mártir es un santo es un profeta realmente es un pastor entregado a su pueblo Débora bueno hace más que todo una reflexión personal de que el padre Héctor Gallego con liderazgo y espíritu de buscar el bien común en las comunidades es el tipo de personas que los países necesitan y que hay que copiar muchas de las características de él y estar conectados con sus ideales y valores para ser una iglesia de y para todos los necesitados desde todas las realidades que existen gracias Débora por tu reflexión otra persona del público pregunta si se tiene alguna idea de dónde está su cuerpo bueno para mí es difícil pero yo creo que yo no yo no soy especialista en situaciones legales ¿no? y para mí como iglesia lo más importante es lo que dice el mismo Héctor Gallego si desaparezca si desaparezco no me busquen sino sigan la lucha yo creo que un peligro es apenas es a veces poner a alguien sobre los altares y ponerle flores y velas pero lo más importante es seguir las huellas de la mente que nos ha dejado el padre Héctor Gallego para mí eso es mucho más importante que su beatificación porque bueno para mí Héctor Gallego es un beato y un santo realmente por su testimonio de vida pero lo más importante es que sigamos su camino que renunciemos realmente a un clericalismo tan fácil y tan confortante que tenemos muchas veces entre los jóvenes sacerdotes y seguir el camino de lucha y de entrega al pueblo en la sencillez y la práctica de cada día eso es para mí lo más importante hay una persona del público que pregunta que si usted por casualidad en algún momento tuvo contacto con las personas que fueron condenadas en los 90 por el asesinato del padre Gallego y que ha escuchado también que se dice que Noriega le dijo a la hermana del padre Héctor que el cuerpo estaba en Albro que si usted sabe algo de eso o sea si ha tenido en algún momento me imagino tal vez lo pregunta por el libro que usted escribió que si usted en algún momento tuvo contacto pues con esas personas que fueron condenadas y que sabe de cierto si Noriega le dijo a la hermana del padre Héctor algo sobre dónde estaba el cuerpo bueno yo no sé tanto de las cosas físicas del padre Héctor Gallego y quizás me interesa un poco menos porque yo estoy sobre todo interesado en el trabajo pastoral que hizo el padre Héctor Gallego y por eso para mí más importante que saber dónde está el cuerpo si encontremos el cuerpo es sobre todo seguir la lucha y el trabajo la inspiración que nos dejó el padre Héctor Gallego sobre todo una iglesia al servicio del más humilde una iglesia que capacita a la gente para ser agente de cambio a la luz de la reflexión del evangelio para mí eso es lo más importante y las cosas claro la administración de justicia yo siento que ha fallado mucho y está fallando pero por encima de cualquier administración de justicia que debe hacerse seguramente como pastor me interesa mucho más todavía el seguir las huellas de Héctor Gallego en el trabajo de cada día de evangelización y descentralización de la iglesia y capacitar a la gente para que asuman plenamente su responsabilidad en la iglesia eso es para mí lo más importante casualmente hablando de ese último aspecto que ha mencionado hay una persona del público que pregunta que si por casualidad se conservan los libros espirituales y teológicos que leía el padre Gallego bueno yo no sé yo creo que sobre todo el concilio Vaticano II y el documento de Medellín es lo que más y el evangelio mismo lo que ha inspirado a Héctor Gallego porque Héctor trabajó a la luz de la conferencia de Medellín a la luz de lo que había escuchado de Monseñor Magrath a la luz de lo que vivía la iglesia con la conferencia de Medellín y el Vaticano II y después de leerlo aplicándolo al evangelio los hechos los apóstoles los evangelios yo creo que Héctor vivía en cierto sentido la pobreza de libros yo no creo que ha leído tanto pero sobre todo el evangelio es lo que más lo inspiraba en todo su actuar nos pregunta también el seminarista Román Altamiranda que que hace falta para iniciar un proceso de canonización bueno eso hay que preguntarle a los especialistas en el canon de la iglesia yo soy más bien teólogo pero no soy especialista en canonización y las leyes de la iglesia así que mejor que lo piden a un especialista en derecho canónico el padre Ángel García desea preguntarle qué debemos seguir haciendo dejar de hacer o empezar a hacer como iglesia para continuar la misión el legado del padre Héctor Gallego que considera usted que debemos seguir haciendo dejar de hacer o empezar a hacer para continuar esa misión bueno yo creo que sobre todo creer en el pueblo de Dios que es un pueblo sacerdotal capacitar a la misma gente para que asume su responsabilidad en la iglesia yo mencioné antes el clericalismo quizás que es un peligro actual en la iglesia claro yo sé que se necesitan vocaciones pero sobre todo la entrega de cada laico que cada laico es sacerdote profeta misionero también como dice el Papa Francisco cada laico es también evangelizador y misionero yo creo que eso es lo que es lo que más tenemos que promover en la iglesia porque tiende un poco a la clericalización de nuestras instituciones en la iglesia y el Padre Héctor Gallego por ejemplo se identificó plenamente con los campesinos participó con los campesinos se reflexionó con los campesinos sobre su diario que hacer a la luz del evangelio y allá vino la fuerza del evangelio como fuerza de cambio eso es lo que tenemos que hacer reflexionar el evangelio a la luz y reflexionar la vida de cada día a la luz del evangelio y eso es lo que nos da fuerza para cambiar actitudes y mentalidades Padre bueno definitivamente como hoy 9 de junio se conmemoran los 50 años de la desaparición del Padre Gallego por supuesto hay muchas preguntas relacionadas con el tema de la desaparición del cuerpo o sea aspectos que tienen que ver pues también con las autoridades pero de todas maneras quiero agradecer pues aquí los comentarios de Vielka Peralta que también escribió agradeciendo su presentación y señalando lo importante que es para la iglesia seguir la enseñanza del Padre Gallego también Román Altamiranda que quiero pues saber más de quién lo desapareció cuál es el estado de las investigaciones pero ya usted ha contestado un poco acerca de estas preguntas la profesora Ángela María Rodríguez también que también expresa su opinión personal de que el Padre Gallego pues es un mártir de la justicia social en Panamá y no debemos dejar caer su lucha que seamos iglesia siempre ah bueno aquí hay una pregunta padre sobre su libro casualmente Matilde Lourdes Borrero pregunta que dónde se puede conseguir el libro que usted escribió sobre el Padre Héctor Gallego bueno era más bien una revista de pastoral social donde se describe la vida de Héctor Gallego donde recogemos una entrevista de Héctor Gallego cinco días antes de su muerte que es una entrevista sumamente importante muy interesante entonces se lo pueden conseguir en la pastoral social de la iglesia pero para mí más importante que saber sobre dónde está el cuerpo o no y si se hace justicia o no claro la justicia ha fallado tremendamente en Panamá pero para para nosotros como iglesia es más importante todavía seguir las huellas de Héctor Gallego seguir su camino su entrega a los campesinos los más pobres eso para mí es el gran legado de la pastoral que nos ha dejado Héctor Gallego a la luz del Concilio Vaticano de Medellín gracias padre hay otra persona que pregunta las líneas pastorales que el padre Héctor Gallego aplicó pueden considerarse uno de los primeros frutos que tanto el Concilio Vaticano dos habla si podemos encontrar en las acciones del padre Héctor Gallego un espíritu de la teología de la liberación quiere que le ahonde un poquito sobre esto si las líneas pastorales que el padre Héctor Gallego aplicó pueden considerarse uno de los primeros frutos de los que habla el Concilio Vaticano segundo y si podemos encontrar en las acciones del padre Gallego un espíritu de la teología de la liberación si yo creo que el padre Héctor Gallego siguió realmente las líneas pastorales del Concilio Vaticano segundo primero la descentralización la valoración de cada comunidad local en la iglesia después la importancia del pueblo santo de Dios el Papa Francisco insiste mucho que es un pueblo sacerdotal un pueblo al servicio del reino de Dios la formación de los laicos la fuerza del evangelio como fuerza de cambio la no violencia activa la dignidad de la persona humana la opción preferencial por los pobres son todas líneas claras que encontramos en el Concilio Vaticano segundo en Medellín y en la teología de la liberación quizás una influencia fuerte en el padre Héctor Gallego ha sido también toda la reflexión de Monsignor Magrath sobre los signos de los tiempos porque Monsignor Magrath vio en los anhelos del pueblo de América Latina a su liberación e integridad plena y participación plena en la vida social y política vio allá un signo de los tiempos del evangelio del camino de salvación de la historia de salvación entonces yo creo que es un tema muy interesante que Monsignor Magrath había desarrollado en Medellín y que marcó fuertemente toda la teología de la liberación y también el trabajo de Héctor Gallego bueno siguen preguntas obviamente relacionadas con el tema de la desaparición pero igual le agradecemos pues el interés a Freddy Mora gracias a Matilde Lorde Borrero por estar aquí presente tenemos un comentario de Carmen Carrasquilla que está conectada desde Santiago y nos comenta que en el Museo Memorial Padre Jesús Héctor Gallego en Santa Fe se pueden apreciar algunas pertenencias de él entre esos inclusive su Biblia dice que está en el Museo Memorial casualmente en honor al Padre Gallego José Aguirre también pregunta por el libro que usted había escrito pero bueno ya usted comentó que se encuentra se puede de pronto conseguir a través de la pastoral social del arquidiócesis ¿verdad? vamos a ver qué otras preguntas tengo aquí Manuel Román también nos manifiesta su opinión de que él considera que el Padre Héctor Gallego es un ejemplo un modelo de evangelización que promulgaba por un crecimiento no solo espiritual sino también económico él desea saber si usted sabe si él utilizó también o tuvo referencias de los documentos y modelos que proponía Paulo Freire si usted sabe algo acerca de esto bueno indirectamente sí se ve que Héctor siguió un poco la línea de Paulo Freire de leer los acontecimientos de la vida y reflexionar sobre los acontecimientos de la vida que la vida misma es una lección en la universidad que nos enseña realmente a trabajar en común la fuerza del cambio la luz del evangelio así que Paulo Freire siempre hace la reflexión entre teoría y práctica y creo que Héctor Gallego efectivamente siempre hacía la reflexión entre desde la vida al evangelio y de nuevo a la vida para impulsar un cambio en la vida diaria de cada campesino a ver también aquí Manuel Ramos también bueno interesado también en el proponer a Héctor Gallego como mártir bueno ya el padre comentó acerca de estas cosas él también comenta que déjeme ver aquí que Héctor es signo para los jóvenes de hoy en día la iglesia necesita más Héctor en las comunidades signos que transformen nuestras comunidades con el ejemplo él desea saber qué usted sugiere que puedan hacer los jóvenes de hoy en día específicamente los que no se van a dedicar digamos al sacerdocio qué pueden hacer los jóvenes qué recomendaciones usted les da a estos jóvenes de hoy en día bueno yo creo que sobre todo Héctor insistió en la dignidad del pueblo santo de Dios que todos somos miembros plenos de la iglesia que no son solamente los sacerdotes y las hermanas religiosas sino que todos pertenecemos al pueblo de Dios y también la descentralización Héctor insiste mucho en la pequeña comunidad donde uno se conoce personalmente donde uno se relaciona donde uno puede experimentar el cambio de vida desde la vida concreta de cada día y el cambio en las actitudes de la gente una actitud más respetuosa hacia los demás una actitud de cambio una actitud de esperanza una actitud más optimista yo creo que mucha gente y muchos jóvenes son un poco pesimistas ¿no? ven el futuro como muy negro y muy difícil pero Héctor desde lo pequeño siempre creen la fuerza del cambio en la fuerza de la novedad del evangelio entonces desde la pequeña comunidad eclesial podemos producir muchos cambios grandes pero simplemente tenemos que unirnos con otros no aislarnos no pensar que nosotros somos los únicos buenos o que los únicos que saben el camino yo creo que la fuerza del evangelio es también la fuerza de la universalidad el relacionarnos con otros para que juntos busquemos un poco lo que yo dije la maduración la vacunación del rebaño yo creo que es algo que que nos ha bueno que hemos escuchado ahora en la pandemia ¿no? pero yo creo que de todo modo la vacunación del rebaño insiste en que tomemos contacto con otros que no nos aislamos que no creamos que nosotros somos los únicos buenos que no necesitamos de los demás sino es solamente cuando la gran mayoría piensa de otra manera y se atreva a manifestarse de otra manera que vamos a lograr un cambio así que necesitamos un evangelio una iglesia evangelizador y evangelizadora que creen realmente en la fuerza del cambio y la fuerza de la gente pequeña muchas muchas pequeñas comunidades haciendo pequeñas cosas producen cambios grandes en el mundo en el mundo de hoy en la democracia de hoy creemos más bien en falsos mesionismos algunos que dicen que van a cambiar todo y la gente corre detrás pero yo creo que el gran cambio en el mundo de hoy tiene que venir desde abajo desde lo pequeño pero cuando nos relacionamos con otras personas también con la fuerza del evangelio la fuerza de la dignidad de cada persona humana le manda saludos el padre Miguel Ángel Keller desde Madrid desde España hola que bien gracias Miguel saludos padre Keller acá en la universidad se le está extrañando ya también me preguntan que si aún existe la cooperativa que el padre gallego creó en Santa Fe si todavía existe y está actuando y floreciendo bien y Santa Fe de todo Santiago de Veraguas es como la provincia donde más florecen las cooperativas por eso exactamente quizás por la inspiración y el plan Veraguas que elaboró Monsignor Magrath Vázquez Pinto en el centro de Juan Pablo Juan 23 y sobre todo la cooperativa Esperanza de los campesinos que fundó Héctor en Santa Fe yo creo que la fuerza de la cooperativa es no solamente devolver la dignidad al dinero y que el dinero esté al servicio de la persona humana pero también aprender a desarrollar actividades económicas propias del campesino para que el campesino tenga su ingreso propio Padre también está una estudiante con su mamá conectada viendo la presentación y desean saber si por casualidad en algún momento se reportó o se habló de algún milagro que el Padre Héctor Gallego haya realizado Bueno en Santiago de Belaguas efectivamente en Belaguas se hablan de milagros que han sido producto un poco de la veneración de Héctor Gallego y de seguir su trabajo así lo he escuchado yo también que hay cosas milagrosas que han pasado en Santiago o en la diócesis de Belaguas pero no lo puede confirmar personalmente pero lo he escuchado efectivamente también que hay milagros que se adjudican al Padre Héctor Gallego aquí tenemos algunos otros comentarios Hilda Gómez también que agradece la presentación que el Padre Héctor Gallego dio su amor y compromiso por los vecinos de las montañas de Belaguas y los más humildes y se mantiene vivo y es inspiración para todos también el joven Manuel Ramos que agradece la presentación y también le agradece a la USMA por la oportunidad que le da a los jóvenes para conocer más la vida del Padre Héctor Gallego hace un rato comenta el Padre Ángel García y creo que también el Padre Keller que hace un rato vio en televisión un documental que hicieron del Padre Gallego y se preguntaba que por qué cuando vino el Papa Panamá no mencionó al Padre Gallego si usted pudiera comentar algo al respecto de esto bueno lo que dice el Papa depende de las propias conferencias episcopales así que si si una conferencia episcopal quiere que se menciona algo en los discursos del Papa lo tiene que mencionar y decir al Papa también en ese sentido el Papa no habla necesariamente por fuerza propia sino escucha también siempre las conferencias episcopales locales así que si el Papa no va a mencionar al Padre Héctor Gallego es porque la conferencia episcopal panameña no se lo han pedido no es una lástima quizás Débora Bravo desea saber si usted por casualidad sabe si el Padre Héctor Gallego llegó a escribir o publicar artículos acerca de la comunidad de Santa Fe de Santa Fe de Veraguas bueno lo que más me ha inspirado a mí mismo es una entrevista que hizo el Padre Héctor Gallego cinco días antes de su desaparición exactamente en diálogo social y esta entrevista se ha publicado en diálogo social del año 68 así que es lo único que sé que el Padre Héctor Gallego ha escrito un segundito padre disculpa que lo interrumpa la persona que tiene el micrófono encendido por favor que está interrumpiendo la presentación para que lo apague porque yo acá no lo puedo hacer o le agradezco al personal técnico de la Universidad del Departamento de Informática sí me colabora en ese aspecto disculpa padre lo que quisiera recomendar es una entrevista que se hizo cinco días antes de su desaparición y es lo único que yo sé que después se ha publicado también pero es una entrevista hablada pero se ha publicado así que realmente es un poco el pensamiento de Héctor y su reflexión a la luz del Evangelio de la realidad que ha vivido pero es lo único que sé que se ha publicado directamente en la mano del padre Héctor Gallego pero es una entrevista que vale la pena se puede escuchar si si lo piden el diálogo social pero también padre casualmente disculpe que lo interrumpo ahora que menciona la entrevista le puedo decir al público que está presente que lo digo porque hace poco la conseguí porque casualmente se está incorporando un extracto a la obra de teatro que está realizando que va a realizar el teatro el desván pueden en youtube conseguir la entrevista casualmente cinco días antes de su desaparición que tuvo el padre Héctor Gallego que se la hizo radiogar la pueden encontrar en youtube un fragmento pero enorme bastante bastante tiempo de duración donde pueden encontrar esa entrevista así que los que están interesados ya saben pues que en youtube pueden encontrar la entrevista se les recomiendo de todo modo porque para conocer un poco el pensamiento propio de Héctor Gallego él no ha escrito gran cosa pero allá en la entrevista habla un poco de su experiencia pastoral y de todos sus anhelos y todas las proyecciones que tenía en Santa Fe así que es una entrevista muy recomendada vale la pena escucharla o leerla la hermana Lilia González también le envía un cordial saludo le agradece la presentación y bueno este padre hay muchas otras personas del público que le agradecen que usted haya sacado parte de su tiempo para estar con nosotros en un día tan importante casualmente hoy 9 de junio que se conmemoran los 50 años de la desaparición y del padre Héctor Gallego y hay muchos otros comentarios hablando pues maravillas acerca del padre Héctor Gallego y obvio preguntando también sobre quizás lo único que quisiera recomendar todavía también la parroquia de Chilibre la Santa Cruz hemos hecho un homenaje al padre Héctor Gallego y se puede encontrar en YouTube YouTube parroquia la Santa Cruz Chilibre entonces hoy se va a publicar a las 7 de la noche así que está accesible a partir de esta hora así que todos los que quieran conocer un poco es una entrevista con testimonios de personas con cantos con un pequeño teatro también sobre Héctor Gallego entonces algo que vale la pena que conozcan así que todos los que les interesa vayan a YouTube parroquia de la Santa Cruz Chilibre y entonces van a encontrar el trabajo de Héctor Gallego y ya saben pues nosotros por acá por parte de la dirección de extensión de la Universidad Católica Santa María de la Antigua pues vamos a estar realizando otras actividades y como les decía va a finalizar el 30 de junio con la presentación de la obra El Gran Maestro del Teatro El Desban a cargo del Teatro El Desban y tendremos algunas invitaciones especiales y posteriormente también el mes de julio estaremos presentándola en otras funciones especiales para conmemorar también el aniversario del grupo de teatro El Desban con parte de las actividades pues organizadas a través de la dirección de extensión y de la vicerrectoría de investigación y extensión de la USMA padre alguna reflexión final última que quiera decirle sobre todo a los jóvenes porque por decirlo así los mayores sabemos bastante pero sobre todo esta juventud que tenemos de alumnos ahora mismo están conectados aquí una reflexión para los jóvenes es muy importante conocer un poco más el trabajo del padre Héctor Gallego pero también mira cuando yo hablo con los jóvenes muchas veces ni conocen el concilio Vaticano II y es toda la inspiración de una iglesia nueva que surgió a partir del concilio Vaticano II y que aplicó Héctor Gallego realmente su trabajo pastoral así que lo primero que quisiera recomendar los jóvenes traten de conocer toda la novedad del concilio Vaticano II donde se nos habla de la iglesia como pueblo de Dios que todos somos miembros activos del pueblo de Dios que es un pueblo sacerdotal al servicio del reino de Dios que hay que formar los laicos la fuerza del evangelio la dignidad de cada persona la descentralización de la iglesia en pequeñas comunidades la opción preferencial por los pobres todas son líneas pastorales que encontramos en Héctor Gallego pero que son fruto del concilio y son fruto sobre todo de la fuerte de Medellín la conferencia episcopal de los obispos de América Latina en Medellín y Monsignor Magrath que con los signos su intervención en esta conferencia sobre los signos los tiempos ha aportado mucho al trabajo de Héctor Gallego también de leer en lo que pasa en la realidad signos de la historia de salvación muchísimas gracias padre muchísimas gracias por haber sacado parte de su valioso tiempo para acompañarnos en una fecha tan importante para esta pues a conmemorarse casualmente hoy 9 de junio los 50 años de la desaparición y muerte del padre Héctor Gallego como bien lo decía el señor rector al inicio para nosotros es muy importante que la iglesia sepa que esta es su universidad y que cada día estemos más unidos y este es el inicio pues de muchas otras actividades que iremos haciendo a lo largo del año que son importantes pues para todos nosotros para toda la comunidad usmeya también en búsqueda de esa espiritualidad que también es muy importante que debemos tener los seres humanos sobre todo en momentos tan difíciles y especiales que estamos viviendo buscar de Dios y tenerlo presente en nuestras vidas es muy muy importante ahora para finalizar voy a pedirle casualmente aquí que tengo al vicerrector de investigación y extensión para que le brinde unas pequeñas palabras de agradecimiento en nombre de nuestra universidad al profesor Luis Carlos Herrera Sí, buenas noches después de una excelente presentación del padre Patricio Hansen nos dejó un mensaje y lo reiteró durante toda la exposición que más allá de la discusión sobre el tema de dónde está el cuerpo físico es un tema de retomar el camino y en esta universidad como bien señala nuestro rector en tiempos nuevos necesitamos retomar esos caminos que bien también se llamaba el padre Patricio Hansen y bueno agradecer a todos los participantes muy contentos de haber visto que logramos pasar más de 150 participantes o sea eso es un número muy significativo de muchos jóvenes viendo las preguntas mucho interés de parte nuestra también asumir el compromiso de transmitir a los jóvenes el contenido de el siglo Vaticano II precisamente para hacer después unos debates y círculos de lectura sobre este tema estamos en un proceso bueno estamos en tiempo de virtualidad pero estamos aprovechando para también un poco hacer los ajustes para acondicionar el museo del Monseñor Magrath estamos en ese proceso que lo tenemos allí creo que mucha gente de nuestra propia universidad ni siquiera sabe que tenemos un museo sobre el Monseñor Magrath y entonces estamos aprovechando este momento para poder acondicionarlo gracias a la vicerrectora administrativa y bueno agradecer a todos pues por habernos acompañado y haber sacado el tiempo para hacer la reflexión un día tan importante para la universidad muchas gracias señor vicerrector y bueno padre de mi parte la dirección de extensión le haré llegar próximamente la invitación al estreno mundial de la obra del gran maestro espero poder contar con su presencia ahí en primera fila que me gustaría muchísimo que estuviera presente y después escuchar sus opiniones así que bueno de mi parte profesor Félix Gómez director de extensión le agradezco su presencia gracias a todas las autoridades académicas que nos han acompañado en esta noche también a todo el personal administrativo que también se unió que estaba muy interesado en saber más sobre la vida del padre Héctor Gallego y a todos los estudiantes de las diferentes facultades que nos han acompañado como igual a todas las personas de las sedes de la USMA desde la provincia que han estado con nosotros también conectados e interesados en el tema así que muchísimas gracias en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua y recordemos pues siempre la labor del padre Héctor Gallego y que sea un ejemplo para todos nosotros muchísimas gracias y que pasen todos una estupenda noche gracias buena noche gracias y que sea un ejemplo de la Universidad Católica